Música Música como es que yo he crecido, metido en un barrio donde todos los días hay lío muchos chivatos se quedan resentidos, no puedes con lo suyo y están pendiente a lo mío ah, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer oh my gosh, I love him, isn't he perfect? oh my gosh, I love him, isn't he perfect? you can be my queen, yeah, I'll show you how I work it how I work it, how I, how I work it um, chill, anyways, so hey, ladies, drop me down, just wanna see you touch the ground don't shy, girl, go for an answer, shake your body like a baby dancer I'm gonna sit by myself, talking to the moon I'm gonna sit by myself, talking to the moon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!